Bueno, Lucas, Beatriz, contame cómo viene la pretemporada para vos. Bien, muy bien, estamos trabajando muy bien. Estamos duros, cansados, como en toda pretemporada normal. Pero bueno, es la base para lo que queda del año y bueno, así que viene bastante bien. ¿Qué diferencia encontrás con otras que has tenido? Que por ahí tenemos pocos días para, digamos, trabajar fuerte, porque bueno, sabemos que el 31 ya tenemos que estar sueltos para lo que empieza el torneo. ¿En el verano qué es importante para vos? Imagino sumar minutos y además poder ganarte también la confianza del técnico. Seguro, uno trata de trabajar siempre, de hacer las cosas bien para que el técnico lo tenga en cuenta y eso es lo que estamos buscando ahora. Es increíble la gente todos los días como se viene hasta acá para verlo. Sí, vos caes así en todos lados, ¿no? Siempre la gente cuando yo tengo la posibilidad de las pretemporadas de enero hacerlas siempre acá y bueno, siempre la gente muestra cariño para la gente de Boca. Boca, gracias. No, gracias a ti. No, gracias a ti.